Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo Masa Informa del Monster Hunter Doble Cross. El día de hoy seguramente ustedes vieron el trailer del juego y luego vieron el stream de cómo jugaban la demo de esta expansión del Monster Hunter Cross y el día de hoy le voy a tratar de resumir un poco toda la información disponible y también responder algunas de las preguntas que me han llegado de nuestros queridos suscriptores. Primero, ¿Este es un juego nuevo? Muchas personas se hacen esa pregunta y la verdad sea dicha este no es un juego nuevo sino que es una expansión del Monster Hunter Cross original o como lo conocemos nosotros acá en América y en Europa del Monster Hunter Generations. Capcom siempre ha realizado versiones G que son las versiones expandidas de los juegos originales. Como pueden observar aquí en la imagen el Monster Hunter original tuvo Monster Hunter G, el Monster Hunter 2, el 2G y así sucesivamente hasta llegar hasta el día de hoy donde el Monster Hunter Cross tiene la expansión Monster Hunter Doble Cross que en teoría o en el fondo es la versión G del Monster Hunter Cross. Si se fijan en la fecha de salida de estos juegos en Japón se van a dar cuenta que la mayoría de los juegos de Monster Hunter, la mayoría de las expansiones sale uno o dos años después de la versión original. Por lo tanto para los japoneses el Monster Hunter Doble Cross no va a salir pronto sino que está en la fecha adecuada ya que ha pasado más de un año desde que salió el Monster Hunter Cross en Japón. Fíjense que la versión original salió el 28 de noviembre del 2015 y esta expansión, la expansión G del Monster Hunter Cross, saldrá el 18 de marzo del 2017. La única expansión que salió relativamente pronto fue la expansión del Monster Hunter 4, la del Monster Hunter 4G, que salió cerca de un año y un mes después de la versión original, pero todas las otras si se dan cuenta han salido uno o dos años después de la versión original. Así que esto es algo que es común en los juegos de Monster Hunter, que salga la versión original y después la expansión uno o dos años después. Otra pregunta que me han hecho es que si esto es un DLC. La verdad es que no. Capcom siempre saca las expansiones como un juego nuevo y el precio que tiene es el precio de un juego nuevo, así que olvídense de que van a poder bajar un DLC con todo lo extra que trae el juego porque no es así. Siempre se ha vendido un juego aparte al precio completo, así que si sale el Monster Hunter Generations Ultimate el año que viene, lo van a vender como un juego completo y no como un DLC como muchas personas piensan. ¿Qué trae de nuevo este Monster Hunter doble cross? Bueno, trae zonas nuevas de batalla, una zona que se llama el acantilado en ruinas, que pueden ver en la imagen. También se ha visto el mapa del desierto, donde salía el diablo variante y también gente ha visualizado el mapa del Fatalis, así que lo más probable es que esas bestias vuelvan en el Monster Hunter doble cross. Aunque obviamente eso es especulación. También hay un nuevo hub, una nueva zona, que es arriba de unos globos. Seguramente en el trailer ustedes vieron que el personaje estaba arriba de unos globos, que era como una mini ciudad aérea. Bueno, ese es el nuevo hub que va a tener este juego. Yo pensaba que iban a traer de vuelta la ciudad de Moga o la aldea de Moga, pero no fue así. En ese globito va a estar la chiquilla que nos va a dar las misiones de rango G, así que también habrá rango G en este juego. Bueno, tendremos dos estilos nuevos de combate. Ahora serán seis estilos. También habrán nuevos enemigos, que vuelven de generación anteriores. Nuevas variantes, nuevas armas y armaduras y por supuesto también la incorporación de los estilos para los gatadores. Bueno, ¿qué estilos mostraron en el trailer y en el stream? Ustedes saben que en el Monster Hunter Cross o Generation existen cuatro estilos de combate. El estilo gremial, el estilo aéreo, el estilo sombra y el estilo ariete. Pues bien, en el stream o en el trailer se mostró un poco de un nuevo estilo de pelea llamado estilo Brave o estilo valiente. Donde este estilo valiente es similar al estilo sombra, pero en el cual llenas una barra especial que te da acceso a nuevos movimientos y ataques especiales con las armas. La idea principal acá es hacer ataques cargados, se carga con el botón I y luego hacer movimientos que golpeen al enemigo y de esa forma ir llenando de a poco esta barra que se transforma de una barra azul a una barra roja. Y cuando esté llena, completa, podemos realizar nuevos movimientos y combos con las armas. Habrá que ver qué nuevos movimientos se pueden hacer con cada una de ellas. En el trailer se puede apreciar un poco la espada corta, la espada pesada, el arco, pero seguramente cada arma tendrá ataques especiales cuando esta barra del estilo valiente o Brave esté completa. El otro estilo que mostraron no se conoce el nombre, ya que fue todo un misterio, seguramente lo van a mostrar en noviembre en esos eventos donde la gente va a probar el juego. Pero es un estilo donde al parecer las bombas o el utilizar bombas va a ser muy importante. Se puede ver al final del trailer como el cazador mueve las bombas y como que las activa sobre su cabeza. Yo lo llamo el estilo kamikaze. Tendremos que esperar un poco más para conocer sobre este estilo y cómo puede cambiar el gameplay de las armas. Es todo un misterio. ¿Y qué pasa con las artes? Bueno, la verdad es que mirando el trailer y mirando el stream después no me di cuenta si es que había nuevas artes. A lo mejor, y en lo más probable, van a agregar artes nuevas al juego. Artes generales que puede usar cualquier cazador, o incluso pienso que podrían agregar un arte más por arma. Pero eso está por verse, la verdad es que no tengo información al respecto. Pero lo más probable es que agreguen artes nuevas al juego. Los estilos para los gatadores. Eso fue una sorpresa del trailer que anunciaba el Monster Hunter WC. Se pudo ver en el video dos estilos para gatadores. Uno es el estilo aéreo, donde el gatito saltaba sobre el enemigo y le pegaban en la cabeza y en la espalda. Y el otro era el estilo sombra. Cada vez que el gatito hacía una evasión sombra, le arrojaba una bomba al enemigo. O liberaba una bomba hacia el enemigo. Sería interesante saber si es que el ataque que se crea durante una evasión sombra es diferente dependiendo del tipo de gato que usemos. Por ejemplo, si usaba un gato bombardero, tira una bomba. Si usaba un gato boomerang, tira un boomerang. La verdad es que solo se veía que arrojaba bomba. Así que sería entretenido que cada tipo de gato tuviera una evasión sombra diferente. Otra cosa importante es que creo que es lo más probable. Obviamente esto no está confirmado, pero lo más probable es que se agreguen nuevas habilidades a los gatadores. No creo que se agregue un nuevo tipo. Pero sí creo que van a haber nuevas habilidades para poder combatir en rango G de buena forma. Las nuevas variantes. Todos vieron la variante nueva del Diablos en el trailer. Según la información que tenemos, el Diablos variante, o el llamado demonio de la masacre Diablos, es como el rey de las variantes y es considerado un monstruo insignia en el Monster Hunter Double Cross. Así que este Diablos va a ser como el enemigo a vencer en esta expansión. En lo personal y en el fondo de mi corazón, pienso que van a haber más variantes. O sea, no puede ser solamente el Diablos. Tiene que estar el Tamamitsune o el Ryzex. Debe haber otro tipo de variantes en este juego. Pero por el momento, solo tenemos información sobre el demonio de la masacre Diablos. ¿Habrán nuevos enemigos? Obviamente. Aunque pienso que las subespecies no van a hacer su aparición en el Monster Hunter Double Cross. Creo que van a seguir con la misma filosofía de no incluir subespecies. Sí van a incluir especies raras, pero no subespecies. Así que no vamos a ver, por ejemplo, el Barro de Hielo o el Variot de Arena. Ahí pueden ver a dos de los enemigos que se ven en el trailer que van a aparecer en el juego. El Barro y el Variot, que son enemigos de la tercera generación. También en una parte del trailer se ve el Diablos normal. Así que también el Diablos va a estar presente en el Monster Hunter Double Cross. Otros enemigos que pueden aparecer. Puede ser, por ejemplo, el Gignos. Puede ser el Gran Baggy. Puede ser el Kurupeco. Cualquiera de esos puede aparecer también como enemigo extra en el juego. No se habló nada de monstruos gigantes como el Dalamadur, o el Lao Chan, o el Chenga Oeren, o el Yamatsukami. O sea, no tenemos información de monstruos gigantes. Puede que haya. Puede que haya. Pero no se sabe. El enemigo final del rango G. Creo que debe ser un monstruo gigante. A lo mejor es uno nuevo. Pero no se sabe nada al respecto. El monstruo insignia. Todos los Monster Hunter han tenido monstruos insignia. Uno o varios. Por ejemplo, el Monster Hunter Cross tenía cuatro insignia. Pero en este juego, por lo que han dicho en el trailer y en la información que tenemos, hay dos insignias. Uno sería el Diablo y otro sería este nuevo enemigo llamado Barufa Aruku. Este enemigo es una especie de combinación entre Seregio y Gokmacio. Tiene como una ala incandescente. Es un enemigo especial que hace su aparición en el Monster Hunter doble cross. Yo lo considero a él como el insignia. El Diablo como insignia no le veo mucho sentido. Cada Monster Hunter G o expansión ha tenido un monstruo insignia diferente. El Monster Hunter G tenía el Rátalos Celeste, el 2G el Nargacuga, el 3G el Brachidios, el 4G el Seregios y ahora el Barufa Aruku será el monstruo insignia para mí del Monster Hunter doble cross. Y la pregunta, ¿Habrá Rango G? Por supuesto que sí. Se confirmó en el trailer, ahí en la foto superior pueden ver que dice Rango G. Se va a poder acceder a él a través de este nuevo hub que es Loglobito. Y por supuesto el Rango G tiene como consecuencia misiones mucho más complicadas, nuevos enemigos, nuevos desafíos y todo lo que incorpora el Rango G. Armaduras, armas, etc. Lo que no está claro es si las variantes actuales, la Rattian Maldita, el Rátalos Maldito, el Dino Baldo Inferno o el Garuga Cíclope, van a tener versiones G en este juego. En lo personal pienso que las variantes van a aumentar de nivel, por ejemplo ya no van a llegar al nivel 10 sino que a lo mejor llegan al nivel 15 y del nivel 11 al 15 van a ser de Rango G. Puede ser, porque si no es así tendrían que crear nuevas variantes para el Rango G, ya que las variantes existentes solamente llegan a Rango Alto. Así que o expanden los niveles de las variantes actuales o crean variantes nuevas para el Rango G. Habría que esperar para ver qué sucede. Y otra pregunta que me hacían muchas personas es si podrán traspasar el avance al juego nuevo. Cuando salió el Monster Hunter 4 y después su expansión en el Monster Hunter 4G, Capcom dejó pasar todas las cosas de un juego a otro. Armas, armaduras, nivel de cazador, ítems, etc. Antiguamente solamente se podían pasar ítems de rareza 2 de un juego a otro y una cierta cantidad de dinero. Ahora lo más probable es que del Monster Hunter Cross al Monster Hunter Doble Cross dejen pasar todos los ítems, todas las armaduras, todas las armas. Pero puede que tengas excepciones. Cuando uno pasaba el salve del Monster Hunter 4 al Monster Hunter 4G, las armaduras quedaban en nivel 1 y te devolvían todas las gemas. Las gemas de armadura pesada, las divinas, te las devolvían. O sea, las armaduras volvían al nivel original. Pero ahora en el Monster Hunter Cross, si ustedes se fijan, hay armaduras y hay armas que solamente llegan a nivel 5 o 6. Eso quiere decir que los desarrolladores ya tenían pensado este juego cuando lanzaron el original. Por lo tanto, lo más probable es que ahora, en el Monster Hunter Doble Cross, podamos llevar al máximo estas armas y al máximo estas armaduras. Bueno chiquillos, espero que les haya gustado este Massa Informa del Monster Hunter Doble Cross y nos vemos pronto. Cada vez que haya información relevante del juego, Massa informará a la comunidad. Chao, que estén bien, cuídense.